Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal Un Día Más. Hoy quería presentarles, porque muchas me preguntaron cómo es mi kit para armar o para hacer a diario el ballet journal. Entonces quería contarles un poquito de este diario así rápido que hacemos todos los días o en los momentos que podemos completarlo. Y quería mostrarles qué cosas utilizo, qué herramientas y materiales utilizo yo para escribir sobre mi diario o adentro de mi diario. Que ustedes saben que este tipo de agendas no tiene un seguimiento así como muy estructurado como las agendas comunes que compramos, sino que podemos hacer un montón de cosas adentro de ellas, como dibujar, armar la semana, planificarla, poder hacer un poco de caligrafía, que es lo que a mí me gusta, dibujos. Bueno, el ballet journal tiene esta modalidad, ¿no? Donde podemos adentro agregar un montón de elementos que nos sirvan para nuestra organización. Y no tiene que ver tanto con la agenda estructurada del día a día, horario a horario, que tiene como otro formato. Trato siempre de tener este tipo de neceseres o envases así transparentes. Los consigo casi todos en 11. Las chicas que son de Argentina saben de qué estoy hablando. En el barrio de 11 pueden conseguir todos estos estuches bastante baratos. Este me vino con dos estuches más adentro y lo pagué, no sé, creo que algo de 150 pesos. Es cuestión de caminar y buscar un poquito. Yo lo guardo adentro de este maletín así cuadradito transparente. Y les voy a ir mostrando un poquito cuáles son los marcadores que yo utilizo para trabajar con lo que es este mi diario. Para hacer por lo menos lo que hago yo en la escritura todos los días, común, de lo que es el ballet journal, utilizo estos marcadores que tienen así una punta muy finita. Son los Stadler. Yo compré este packaging que traen seis marcadores. Pero bueno, los pueden comprar de a uno también si quieren porque esto trae distintas medidas acorde a lo que ustedes quieran escribir. Así que este creo que este es mi básico, básico para hacer a diario mi ballet journal. Para trabajar así con colores, tengo estas dos lapiceras que son Pilot o Pilot, como lo quieran llamar. En estos dos colores que son los que más me gustan, los que más están de moda. Son lapiceras de gel. Estos son muy lindas. También las compré en una librería común, así que las pueden conseguir. Las utilizo para darle un poco de color a lo que es el diario. Y también tengo que me encanta muchísimo esta marca. A mí yo utilizo casi todos los marcadores de Stadler porque me gusta muchísimo la calidad que tiene en tinta y en lo que es el packaging de los lápices o de las fibras. Tengo estos marcadores que vienen de a seis. Son colores pasteles, que tienen un poquito más que ver con mi gama de colores que me gustan. Soy un poco más de los colores tranquilos. No me gustan mucho las tonalidades así muy llamativas o muy fuertes. Las uso a veces, pero no siempre. Prefiero más este tipo de colores. Y bueno, para darle así un poquito de vida a mis anotaciones diarias me gusta muchísimo. Por supuesto, dentro de mi cartuchera también tengo que tener una regla. Tengo, bueno, goma, un lápiz porque si no es imposible. Si a veces quiero dibujar o quiero trabajar un poquito con algún formato de todas esas banderolas que hacemos, bueno, necesito tener siempre básicamente esos elementos. Por supuesto, tijeras, un pegamento, a mí me gusta el pegamento en barra porque me sirve también para cuando quiero pegar o rellenar con distintos tipos de papeles para decorar etiquetas, así que también las tengo a mano. Son estos pegamentos de cinta de doble cara, no, perdón, cinta de una cara que ustedes los van, va rotando adentro y es muy nuevo esto acá en Argentina. En otros países se usa hace muchísimo tiempo, pero esto acá en Argentina es muy nuevo. Creo que están algo así como 30 pesos cada uno, ¿sí? Y trae esta cantidad. Otra cosa que me encanta, que me fascina y que están muy de moda y que son preciosos son los Stabilo Box que vienen también en colores pasteles. Yo me los compré sueltos en una librería artística, los pagué algo así como 40 pesos cada uno. He visto packaging de los Stabilo Box con 1.200 pesos, no sé, bueno, números irrisorios que la verdad me parecieron una exageración. Yo los encontré, ya les digo, en una librería en Recoleta, que si me acuerdo la dirección se las dejo abajo en la caja de información y los pagué realmente 40 pesos. A lo sumo podrán estar 60 con los aumentos, pero creo que no lo valen más porque pagar más de eso me parece una exageración. Estos colores a mí me encantan, que son los que más están de moda. Por supuesto los tengo adentro de este estuche. Obviamente yo practico muchísimo lo que es la caligrafía y tengo rotuladores con punta pincel que son estos, la marca Tombow, súper famosa. Me parece los mejores marcadores que hay para aprender lettering o caligrafía. Tiene doble punta, de este otro lado también tiene este tipo de marcador de punta común. Yo tengo la colección de los colores pasteles, así que bueno, tengo estos cuatro que son los que más uso y también practico en el Value Journal, en alguna hoja por ahí, algunas frases, palabras, las que recién comienzan con la caligrafía, comiencen con letras y después pasan a lo que es palabras. Acá me quedó otro estabilo, voy a meter ahí adentro. También tengo esta microfibra que es de una marca muy muy buena, que es Archival Ink, que es el número 01, es una punta muy muy finita, que también sirve para hacer letras o detalles en dibujos o para remarcar que quede algo muy fino, muy preciso. Un marcador de gel blanco, esto me sirve para dar luz, para iluminar, bueno, para escribir sobre papel negro, siempre hay que tener uno, háganse de uno cuando puedan. Esto es tinta gel, así que es un marcador de gel. Acá tengo, bueno, un lápiz de mina. ¿Qué más tengo? Bueno, acá otro tipo de marcadores, también en tonos pasteles, estos son como fluorescentes, así, en tonos de rosa y este otro color, salmón, para remarcar cuando quiero escribir alguna cosa importante. Estos marcadores no son de acá, son de la marca Cebra, son muy lindos, yo tengo casi toda la colección, me gustan muchísimo, la verdad que no se consiguen en cualquier librería, hay que andar, buscar, pero los consiguen. Una lapicera común de estas Bic, para escribir, este es en tono de rosa bien oscuro, y también tengo sellitos, por si quiero poner algo destacado, yo uso estos sellos de madera, que son así chiquitos, tiene todo lo que tiene que ver con una agenda, todos los elementos del sello son referidos a la agenda, así que la verdad que a mí me gustan muchísimo, y me vienen muy bien, son chiquititos, los puedo meter acá en el estuche, me entra perfectamente, y uso esta tinta así, bien chiquita también, con colores, la verdad que son colores veraniegos, pero bueno, yo la tengo todo el tiempo acá adentro, porque me sirve para darle así, un poco de vista, a lo que es el Vale Journal, y lo uso muchísimo. Quería decírselos, antes de olvidarme, que lo compré en la librería Staples, muy conocida acá en Buenos Aires, lo pagué 120 pesos, como verán fue en el mes de abril, que es cuando lo comencé a usar, así que bueno, nada, lo pueden buscar, es a hojas rayadas, yo puedo usar verdaderamente hojas rayadas, hojas punteadas, para el Vale Journal es indistinto, lo pueden hacer en cualquier tipo de libreta, de eso se trata. Así que bueno, les dejo un beso muy grande, espero que esta idea, o estas ideas, así que les voy dando de a poquito en distintos videos, les sirvan para sus trabajitos, y para que se animen a organizar y armar diarios creativos, o agendas creativas. Nos vemos en un próximo videíto por acá por el canal, y cualquier comentario, y todo lo que quieran decirme, o comentarme sobre los Vale Journal de ustedes, me los dejan abajo en comentarios, que yo leo todo y siempre voy contestando. Nos vemos en un próximo video. Chao.